Las autoridades del primer distrito con sede en Buga asumieron las pesquisas que les permita establecer los móviles y autores de los dos crímenes registrados en menos de tres horas en la noche de este domingo en esa población del centro del valle. En hechos aislados y en menos de dos horas, dos hombres fueron asesinados en la ciudad de Buga. El primer hecho se presentó en inmediaciones de la calle 29A con Carrera 11 del barrio Obrero, donde desconocidos asesinaron a Juan Esteban Sarmiento Palacios de 27 años. Una segunda acción criminal se dio en la calle 1A con Carrera 11 del barrio Estambul, donde sicario le cegaron la vida a Yardán y Peñaranda de 30 años. Según las autoridades en la ciudad señora, los presuntos homicidas de estos dos atentados con arma de fuego se movilizaban en motocicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!